este es un vitíligo que se está generalizando y hay gran cantidad de máculas acrómicas de igual forma aquí en cara empezó probablemente periodisticial y se va extendiendo se está haciendo universal estas máculas acrómicas en flexura este es un vitíligo generalizado también en cuanto a la clínica no se olviden principalmente en zonas extensoras manos, codos y rodillas y sobre todo en zonas de fricción el vitíligo es una de las enfermedades que cursa con fenómeno de Koeffner ya no se olviden el fenómeno de Koeffner es la aparición de lesiones semejantes a la lesión predominante es decir, si un paciente tiene psoriasis y hacemos un traumatismo tiene psoriasis en placas por ejemplo en toras anterior y toras posterior pero hacemos traumatismo o roce en piernas en piernas va a aparecer la placa psoriática también ese es el fenómeno de Koeffner aparición de lesiones semejantes a la dermatosis inicial por traumatismo también el vitíligo se ha asociado a canice precoz esos pacientes jóvenes que empiezan con canas desde muy temprano tienen más predisposición a ser vitíligo en cuanto al diagnóstico es clínico principalmente cuando haya mucha duda se puede hacer una biopsia de piel se usa la lámpara de Wood para confirmar el diagnóstico la lámpara de Wood les había mencionado es una luz ultravioleta azul que a la exposición con la placa vitíligoide o de vitíligo o la mácula vitíligoide o de vitíligo se va a tornar azul la biopsia de piel cuando dudemos del diagnóstico el diagnóstico diferencial de vitíligo es la lepra al igual que la pitiriasis alba también hay una enfermedad que si cursa con lesiones acrómicas es muy semejante al vitíligo es el pian o pinta es una riquexiosis o perdón es una trepanomiasis es una lesión semejante a la sífilis secundaria pian o pinta esos son los diagnósticos diferenciales principales en el vitíligo es cierto que no existe predisposición genética casi siempre se encuentran factores desencadenantes las lesiones del vitíligo generalizado tienden a la simetría histológicamente existe disminución de melanosomas el tratamiento habitual es con corticoides orales entonces en este caso es que hemos mencionado en una lámina que el vitíligo generalizado tiende a la simetría no existe una causa genética marcada no se encuentran casi nunca los factores desencadenantes pero también se asocia al estrés histológicamente hay destrucción de melanosomas no hay disminución o destrucción de melanocitos no hay disminución de melanosomas y el tratamiento el tratamiento es con corticoides tópicos el tratamiento de vitíligo es con corticoides tópicos por largo tiempo y también se puede utilizar unos medicamentos que se llaman inhibidores de la calcineurina inhibidores de la calcineurina tipo tacrolimus tacrolimus al 0.1% tiene beneficios sobre corticoides sobre todo porque produce menos efectos colaterales sobre todo si tenemos lesiones de vitíligo en cara no se usan más los disminuidores de la calcineurina pero si es en zonas extensoras se usa corticoides de alta potencia sobre todo clovetazol o mometazona clovetazol al 0.05% también se puede utilizar fototerapia es otra alternativa papula negruzca de medio centímetro de diámetro localizada en dorso de pie probablemente corresponda a una pregunta bien que es otro tema la papula negruzca de medio centímetro localizada en dorso de pie corresponde a un nebus azul esta es una pregunta que se ha filtrado el nebus azul para que sepan para que conozcan es una lesión pigmentada congénita que es azul porque es muy profunda cuando la luz atraviesa una superficie al contacto con un color ese color se puede distorsionar es lo que se llama el fenómeno de Tyndall entonces cuando la luz atraviesa la epidermis y encuentra el color negro muy profundamente el color negro se distorsiona y se vuelve azul es una lesión no maligna pero tiene características de un melanoma es una lesión muy pigmentada vamos a hablar ahora de urticaria una patología bastante frecuente también es una dermatosis que tiene alta prevalencia se dice que hasta un 20 en algunos casos se habla 40% de casos de motivo de consulta en dermatología y también en el primer nivel de atención deben conocerlo sobre todo el tratamiento y saber enfocar la enfermedad la urticaria es una dermatosis que tiene un patrón de reacción que se produce por distintos fenómenos inmunológicos que principalmente se relacionan con la inmunoglobulina E que clínicamente va a tener una lesión elemental que es patognomónica es el abón o roncha cuando ustedes encuentren un abón o una roncha tienen que diagnosticar urticaria al igual que cuando encuentren un comedón van a diagnosticar acné ¿no es cierto? una cascada inflamatoria muy compleja en la que actúa principalmente la inmunoglobulina E que va a desencadenar la secreción de neuropéptidos a la cabeza de la histamina la histamina va a producir vasodilatación y va a producir prurito van a producir el metabolismo del ácido arequidónico y también van a continuar el fenómeno inflamatorio los mastocitos y los eosinófilos van a aumentar notablemente todo este fenómeno inflamatorio se va a deber a estímulos físicos o inmunes la urticaria tiene reacción de tipo 2 y 3 de hipersensibilidad tipo 2 y 3 de igual forma ¿no? el antígeno activa el mastocito se van a activar aminas vasoactivas la histamina principalmente va a haber estimulación nerviosa extravasación vascular vasodilatación edema por otro lado va a haber quimiotaxis de citocinas por medio de los eosinófilos polimorfos nucleares y monocitos es muy frecuente la consulta por urticaria se dice que hasta el 25% de personas en algún momento han tenido urticaria aquí no le ha salido una roncha en algún momento y se asocia a múltiples causas las causas de urticaria son muchas muchas y en realidad muchas veces no se llega exactamente a saber cuál ha sido la causa del episodio tanto así que el principal tipo de urticaria es la urticaria idiopática es la que no se llega a saber la causa se ha asociado a alimentos y a medicamentos dentro de los alimentos los más urticariformes y los que desencadenan alergia es el maní las nueces el huevo los chocolates la carne de mariscos de pescados los cítricos y los preservantes entonces estos alimentos hay que prohibirlos cuando demos el tratamiento para el urticaria en cuanto a los medicamentos la penicilina la morfina la polimexina indometacina cualquier medicamento puede proceder urticaria alergenos los polines la picadura de insectos las infecciones la hepatitis viral mononucleosis el calor el frío también se asocian a urticaria tanto así que hay urticaria colinérgica hay urticaria adrenérgica hay urticaria al sol urticaria al agua en realidad el organismo puede hacer una reacción urticariforme ante cualquier estímulo también enfermedades sistémicas pueden desencadenar la urticaria es muy importante que lo conozcan nosotros sobre todo si es una urticaria crónica el lupus eritematoso sistémico la sífilis la polisistemia el hipertiroidismo el hipotiroidismo muchos pacientes hemos diagnosticado en el consultorio que vienen por urticaria hemos diagnosticado trastornos tiroideos hasta la menstruación puede producir urticaria hay urticarias IgE dependientes y hay urticarias IgE no dependientes dentro de estas están la IgE dependiente es la urticaria de contacto autoinmunes el angiodema físico hay una urticaria mediada por inmunocomplejos dentro de estas se encuentra la enfermedad del suero la vasculitis urticariana la vasculitis urticariana es un concepto que describe la roncha que dura más de 24 horas no se olviden que la roncha es una lesión elemental fugaz más o menos en promedio dura de 8 a 12 horas luego desaparece si esta lesión persiste hay que descartar que no haya una vasculitis hay urticarias físicas la urticaria colinérgica el dermografismo la urticaria por presión también nos recuenta un paciente que se duerme o alguno le ha pasado de repente se duerme sobre un lado mucho tiempo y aparece con ronchas con pliegues vamos a ver en la imagen más adelante hay urticaria solar muy raro pero existe existen algunas formas heredadas de urticaria y de angioedemia por ejemplo la angioedemia hereditaria la urticaria idiopática crónica es la más frecuente en cuanto al cuadro clínico no se olviden de la lesión elemental que es el abón o roncha cuando la lesión el edema es muy intenso y llega a capas profundas se forma lo que se conoce como el angioedema son pruriginosas estas lesiones son muy pruriginosas en algunos casos puede cursar con síntomas síntomas sistémicos puede producir taquicardia hipotensión hasta fiebre puede producir la urticaria cuando es muy severa y en el caso que haya edema de laringe no se olviden puede ser un angioedema severo puede producir epigastralgia náuseas vómitos diarreas no se olviden que la roncha no debe durar más de 24 horas y en general por lo general no dura más de 14 horas si dura más de este tiempo hay que buscar en una vasculitis hay que pensar en una vasculitis urticariana a una urticaria de contacto o pensar en la fase urticariforme de las enfermedades ampollares principalmente el penfigoide el penfigoide a veces debuta con urticarias por largo tiempo el dermografismo es una forma de urticaria es una urticaria física es muy frecuente el dermografismo describe la formación de una roncha luego de una fricción de la piel desaparece desaparece por lo general a las 2 horas hay una urticaria colinérgica que se produce por la sudoración en pacientes jóvenes sobre todo en este caso las ronchas van a ser populares pequeñas aparecen 5 a 20 minutos luego del ejercicio no es raro ver también este tipo de urticaria miren ¿no? el dermografismo ronchas típicas miren esta roncha cuando el el dermografismo se cataloga en cruces ¿no? de 1 a 4 y dependiendo del tiempo de aparición de la roncha hay pacientes que ustedes le hacen un roce y inmediatamente se forma el edema ¿no? estas ronchas circulares esta es la urticaria por presión ya se ha dormido sobre su ropa y apareció la roncha miren este abón típico esta es una urticaria vasculítica si ustedes se dan cuenta esta lesión tiene un mayor tiempo de evolución hay mayor eritema angioedema en planta más que picar arde cuando está en palma o planta y la lesión es palidecida con bordes eritematosos igual forma en planta no se olviden arde la urticaria puede ser aguda o crónica entonces si dura menos de 6 semanas es una urticaria aguda y si dura más de 6 semanas es una urticaria crónica entonces nosotros tenemos que hacer un reparo cuando tenemos pacientes con urticaria crónica en este caso hay que buscar causas que no sean físicas que no sean por contacto las que están produciendo la urticaria ya hemos hablado de lupus eritematoso sistémico las colagenopatías en general pueden producir urticaria hay que descartar que no sea una hay que descartar las la sífilis el VIH puede producir urticaria también entonces hay que descartar hipertiroidismo hipotiroidismo hasta la hipertiroidemia puede producir urticaria puede ser desencadenado por múltiples causas por eso que cuando tengamos urticaria crónica pedir una batería de exámenes y tratar de descartar la mayor la mayor parte de causas que pueden producir la enfermedad en el caso que sea una urticaria aguda pues hay que dar el tratamiento y este dar las medidas higiénico-dietéticas que hemos comentado hay un angioedema adquirido que se presenta en pacientes con linfoma o en pacientes con colagenopatía no es lo que yo les hablaba miren por ejemplo este angioedema aquí hay eritema en heliotropo y angioedema esta es una paciente con dermatomiosis el pronóstico general de la urticaria es bueno se dice que a los 5 años va a desaparecer en el 50% de pacientes en el 90% de pacientes desaparece a los 6 meses se dice que resuelve en un 50% de pacientes es importante hablar con el paciente la urticaria idiopática crónica es la urticaria más frecuente eso tienen que saberlo también ¿cuál es la causa más frecuente de la urticaria? idiopática no se conoce en cuanto al tratamiento hay que retirar el agente de la urticaria si es que lo han llegado a descubrir si es el alimento el que le está produciendo la urticaria si es algún medicamento si es que hay alguna patología si han llegado a descubrir que hay un hipotiroidismo hipertiroidismo hay que controlarlo y se administran antihistamínicos son los tratamientos de elección el tratamiento de elección para la urticaria es el antihistamínico en muchos casos en el que el cuadro es muy agudo es muy intenso se puede asociar dos antihistamínicos un antihistamínico H1 y un antihistamínico H2 lo que hacemos es si la urticaria no es muy severa damos levocetiricina todas las noches por 15 a 30 días eso por favor también el tiempo de tratamiento es muy es prolongado es muy importante porque la cascada inflamatoria en la que está implicada la inmunoglobulina E dura más o menos de 15 a 30 días por consiguiente hay que enfriar bien el cuadro se da levocetiricina cada noche 15 miligramos cada noche por 15 a 30 días obviamente con la dieta que corresponde si el cuadro no remite se puede asociar otro antihistamínico lo que normalmente yo hago es darle ranitidina en la mañana y en la noche darle levocetiricina por 30 días en casos de angioedema severo con edema angionevrótico marcado se puede utilizar la adrenalina es de elección la adrenalina ya se le da un tercio de ampolla subcutánea adulto de 41 años que desde hace un año tiene brotes de lesiones abonosas diseminadas por todo el cuerpo de color rojo que duran días y se acompañan de artralgias histológicamente hay un infiltrado neutrofílico perivascular con leucocitoclase en dermis superior este cuadro corresponde a si los abones duran días eso es una masculitis ¿no es cierto? un paciente un paciente de 52 años presenta por primera vez una erupción de lesiones pruriginosas abonosas diseminadas por toda la superficie corporal de evolución fugaz esa es la clave y una amplia placa de hematosa en la hemicara ¿cuál de los diagnósticos siguientes es el más probable? es una urticaria aguda abón es sinónimo de urticaria paciente de 18 años que desde hace 6 meses padece de realizar ejercicios brotes de lesiones pruriginosas eritematodematosas de pequeño tamaño localizadas fundamentalmente en el tronco y que desaparecen en unos 30 minutos ¿qué diagnóstico es el más probable? urticaria también ¿no es cierto? si es lesión erematosa fugaz tras el ejercicio urticaria colinérgica ahora vamos a hablar de eritema multiforme los eritema multiforme mayor menor síndrome de Steven Johnson y necrolisis epidémica tóxica o síndrome de Lyell se engloban dentro de las toxicodermias son reacciones a medicamentos por lo general aunque en el caso de la eritema multiforme mayor y menor también puede ser producida por virus o por infecciones el eritema multiforme es una reacción clínica e histológicamente multiforme como su nombre lo dice en la clínica pueden aparecer lesiones ampollares pueden aparecer lesiones en placa eritematosas ¿no? tienden a ser simétricas histopatológicamente igual ¿no? la ampolla con un infiltrado indistinto puede ser infiltrado eosinofílico o predominantemente puede ser linfocítico neutrofílico como su nombre le dice es multiforme ¿ya? se asocia a herpes simple ¿no? también se asocia a herpes el síntoma de alovirus a 5 a micoplasma neumonial si tendríamos que hablar de los factores predisponentes más frecuentes de el eritema multiforme tenemos que hablar de herpes micoplasma y el streptococco aunque en general cualquier germe puede producir eritema multiforme fármacos alopurinol carbamazepina AIMES puede producir eritema multiforme y el eritema multiforme se clasifica en menor y mayor ¿no? el eritema multiforme menor es el más frecuente y este el término menor o mayor va a estar dado o se va a catalogar de acuerdo a la afectación de mucosas si hay afectación de más de dos mucosas se habla de un eritema multiforme mayor si no hay afectación de dos mucosas se habla de un eritema multiforme menor la lesión característica en el eritema multiforme es la lesión en diana si esta lesión se hace ampollar muy ampollar con centro deprimido se llama herpes iris de batema vamos a ver una imagen más adelante ya les había mencionado el eritema multiforme mayor afecta al menos dos mucosas y hay un compromiso sistémico en el caso del eritema multiforme menor no hay componente sistémico por lo general la mucosa oral es la más afectada en el eritema multiforme mayor junto con la mucosa anogenital miren aquí esta es un eritema multiforme mayor miren la lesión de diana ven costras ven placas eritematosas pápulas por aquí también y hay afectación de mucosas puede afectarse también la mucosa ocular miren la lesión indiana esta es la típica lesión indiana esta es una lesión del libro lesión indiana del eritema multiforme aquí de igual forma hay eritema edema en el caso del tratamiento del eritema multiforme no hay un tratamiento de elección consiste en retirar el agente que ha producido si es que es un medicamento o si es que en el caso de una infección hay que encontrarla pero en general se puede usar sintomáticos para la fiebre se puede usar corticoides tópicos si las lesiones no son tan extensas si es que hay asociación con el herpes simple se puede usar aciclovir una toxicodermia muy frecuente es el síndrome de steven johnson antiguamente se pensaba que era una forma de eritema multiforme pero hoy en día se sabe que es una patología distinta antiguamente se pensaba que era una forma de eritema multiforme mayor más severa con mayor compromiso sistémico en el steven johnson se diferencia del eritema multiforme mayor en que el compromiso de mucosas es mayor están comprometidas casi todas las mucosas el cuadro es abrupto compromete mucosa oral anal genital ocular inclusive puede periodificial inclusive puede comprometer el conducto auditivo externo es un compromiso severo luego de la exposición a la gente que puede ser medicamento puede ser una infección tres a seis semanas se va a presentar el cuadro hay un compromiso severo en este caso es un steven johnson miren como está la conjuntiva hay gran inyección conjuntival hay costras a nivel de mucosa oral y hay lesión miren esta es una lesión indiana acá hay ampolla pápula de igual forma en el steven johnson hay gran compromiso de mucosas costras en labios miren acá el compromiso conjuntivo ocular un steven johnson también placas estas placas posiblemente se pueden hacer en ampollas hay necrosis también en el síndrome de steven johnson miren la lesión indiana las ampollas hay un compromiso general muy marcado es muy frecuente el antecedente de ingesta de medicamentos y una forma más severa que el steven johnson es la necrosis epidérmica tóxica también se conoce como síndrome de layel es mucho menos frecuente que el steven johnson y en este caso hay una epidermis masiva una epidermis necrótica una necrosis masiva de la epidermis se asemeja a una quemadura de segundo grado y en este caso es una de las pocas emergencias en dermatología el steven johnson la necrosis epidérmica tóxica son emergencias en dermatología la diferencia fundamental entre el steven johnson y la net o necrosis epidérmica tóxica es la afectación en el caso de la net hay un compromiso mayor del 30% de la superficie corporal total pero por lo general el paciente viene comprometido y otro hallazgo importante es la necrosis hay una necrosis en epidermis en el caso del tratamiento de estas dos patologías del steven johnson y la net hay que tratarlo como un gran quemado no manejo hidroelectrolítico si se identifica el agente causal o el fármaco que ha producido hay que retirar ese medicamento o hay que combatir al germen que ha producido la reacción se puede utilizar corticoides sin embargo el corticoide no ha demostrado eficacia solo un porcentaje de pacientes ha mejorado se puede usar ciclosporina acetoprina inmunosupresores pero ningún tratamiento es de elección en el net ni en el steven johnson lo más importante es el manejo hidroelectrolítico y básicamente eso evitar el trastorno ácido base y que el paciente fallezca por eso si se va a usar corticoides se tiene que usar corticoides por pocos días porque hay el riesgo de que el paciente se sobre infecte la ciclosporina se puede usar la plasma feris es una alternativa muy buena no se olviden que en plasma feris filtran todos los componentes que no sean el plasma y quitas todo entonces el paciente mejora notablemente otra alternativa es la inmunoglobulina A intravenosa es un medicamento los dos plasma feris y inmunoglobulina son terapias muy caras muy costosas pero que si la hacemos en el hospital le hemos hecho en un par de ocasiones plasma feris y también aplicar inmunoglobulina tienen buena respuesta pero no existe un tratamiento de elección para la necrolisis de pierna catóxica ni el Steven Johnson miren esta foto por ejemplo si ustedes vengan siempre a vista es una paciente quemada pero miren como compromete mucosas periodificial perivucal de igual forma miren una gran quemada acá hay obviamente más del 30% de la cirugía corporal total comprometida entonces con respecto a estas toxicodermias hay que ver que eritema multiforme menor y mayor se engloban en un grupo aparte que el Steven Johnson y la necrolisis epidérmica tóxica digamos que eritema multiforme mayor y menor son formas leves en las que la lesión elemental o la lesión básica es la lesión indiana el compromiso en mucosas va a determinar si es un eritema multiforme menor o mayor si hay dos o más mucosas es un eritema multiforme mayor y si hay un compromiso de una sola mucosa es un eritema multiforme menor en el caso del Steven Johnson y NET la necrosis es lo que manda y el compromiso de las ampollas en el caso de la NET más del 30% de la superficie corporal total y en el caso del Steven Johnson menos del 30% de la superficie corporal total en los cuatro casos no existe un tratamiento de elección es retirar el agente que ha producido la reacción entonces aquí respecto a la necrolisis epidérmica tóxica es falso suele existir antecedentes de ingesta de fármacos si existen la clínica consiste en aparición brusca de ampollas flácidas y confluentes que dejan áreas de piel sana también la afectación de mucosas es constante y severa es un criterio en necrolisis epidérmica tóxica siempre debe haber compromiso de mucosas los corticoides son un tratamiento indiscutible y muy eficaz eso no es cierto no hemos dicho que no hay tratamiento de elección el despegamiento es subepidérmico eso es cierto porque se produce como una quemadura entonces aquí lo falso es que el corticoide sea un tratamiento indiscutible y muy eficaz ya para ir a descansar voy a hablar un poco del eritema nodoso es una reacción también cutánea que corresponde una paniculitis que es paniculitis es inflamación del tejido paniculítico del tejido graso de la piel se caracteriza por nódulos dolorosos generalmente en extremidades inferiores y que puede ser reactivo así como lo es el eritema multiforme mayor y menor el eritema nodoso es reactivo ante cualquier estímulo infeccioso o medicamentoso muchas enfermedades sistémicas también pueden producir eritema nodoso infecciones parasitarias bacterianas es frecuente entre los 20 y 50 años yo diría 15 y 40 años de edad en mujeres es más frecuente en mujeres histopatológicamente es característico del eritema nodoso es una paniculitis septal sin vasculitis a diferencia del eritema indurado de vacín que es clínicamente muy parecido al eritema nodoso en el que se encuentra una paniculitis lobulillar con vasculitis no se olviden el eritema nodoso es paniculitis con septal sin vasculitis y el eritema indurado de vacín que es una forma de tuberculide o tuberculosis hay una paniculitis lobulillar con vasculitis septo quiere decir el espacio que se encuentra entre los cúmulos de grasa en cambio el lobulillo es el mismo cúmulo de grasa el tratamiento es el reposo se puede usar antiinflamatorios indomesatina yoduro de potasio indometacina ainesaproxeno ibuprofeno generalmente remiten a las dos o tres semanas se puede usar también corticoides orales entonces miren esta es la imagen típica del eritema nodoso es un nódulo eritematoso en por lo general miembros inferiores y miembros superiores no se encuentra en cara miren acá nódulos no se olviden que el nódulo es una lesión elemental que se tiene que palpar si ustedes ven aquí a simple vista parece nada más máculas eritematosas pero si ustedes la palpan notan que hay un nódulo entonces eso quiere decir que hay inflamación en panículo igual forma acá eritema nodoso no se olviden